Hallaremos x. Para ello, como el x está en un solo término, ese se va a quedar en este lado, mientras el número pasa para este otro lado y como se traslada cambia de signo. Siempre el exponente 2 pasa como raíz cuadrada para el otro lado, así, raíz de todo lo que está acá. Y como el exponente es un número par, acá se coloca siempre más menos. Ahora, raíz cuadrada de un negativo es un número complejo. Así que vamos a desdoblarlo para que aparezca este menos 1 adentro. Este es como poner acá el menos 1 multiplicado por 2 y 2 con su propia raíz, así. Así que, bien acá, más menos, ahora, primero se coloca el número, la raíz cuadrada del positivo, ahora recién raíz de menos 1 que por propiedad vale i. Y listo, tenemos dos respuestas. Una respuesta es más raíz de 2i y la otra es menos raíz de 2i.